Ahí están marquitos, ve, cualquiera de esos cuatro gallinos que estén, buen de lunes gallo, escógenos y la que esté más gorda, más sabrosa, te lleva. O sea, pero ¿a quién se le ocurre ver con zapatos blancos? Ya, el colmo mismo. Y no te pegues tanto, sepárense, que no están casados. Y tú también, suelta. Pero nosotros sí estamos casados. Ah, pero toca darles, es medio inmoral, ¿no es cierto? Sepárense, sepárate, toneladas. Ay, pero... Chay, chay, osito. Y ahora, ¿cómo carajos voy a mis queridos y viejos páramos? Ojalá quiera llevar algún carrito. Ojalá vaya por arriba, mejor dicho. Esperemos. Ojalá vaya llevando este carro, ¿verdad? Mira el niñado. Buenas, don. Una carrerita allá. Ah, no, no, estoy ocupado. No, es aquí cerquita nomás. Cerquita. Sí, yo quisito nomás ir. Eh, bueno, eh. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mil, te... ¿Dónde se me fue? Sí, estoy pero medio. Apurado estoy, ¿no? Ay, qué cómodo que es su carrito. Sí, mi mujer nos está esperando. ¿A dónde te llevo? A mi tierrita. Pero, ponte, ponte, ponte el cinturón. Ay. Bueno, pues acaso vaya a salir volando el cadáver. ¿Se maneja bien o no? La verdad es que por donde vamos los terrenos son difíciles de llegar. No, no, no. Ya solo llega 4x4 nomás. No, no, sí, 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 sí. Sí se maneja bien. A ver, toca llevar un huincha ojalá ando con tractor a este carrito. Ya. Ay, claro. Y, pero, o sea, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo John Valverde, alias el muñecazo. ¿Y por qué te dicen el muñecazo? Que a veces me ven mucha, con muchas mujeres, viste, que me ven. Y al único muñeco que conozco es al Chucky. O a la Anabela. Bueno, ahora ya conoces a uno del paro. Ese paro nos parecemos, entonces. Porque yo también tengo muchas, muchas mujeres. ¿Ya? Muchísimas. Pero, mamá, hija y esposa, no cuentas. No, 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 pues, o sea, tengo muchas mujeres, digo, de... ¿Para molestar o cómo? Muchos vaciles, muchos vaciles. Esa es la que tengo ahí. Bien, bien. Para que no se entere, el oficial está más bien. Sí. Ay, pero está feo, feo el camino aquí. Gracias a los animales, de aquí pisas a uno, ustedes indígenas. ¿En serio? ¿Qué pasa? Te pareces conocible. Eso me dice. Ah, ¿no sabes vender, Ray, legumbres, mayorista? Ah, no, 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 nunca he vendido. Ya llegamos, ya creo que me perdí. Ya creo que me perdí. Ahí estabas. Ah, no, no, dale, dale, nada más. Ya viste, llegamos, aquí siento, nada más. Aquí siento, aquí siento, estás... Ojalá tengas para pagar. Ya llegamos, tranquilo. Es que me estás subiendo despacito, yo media hora nomás me hago. O sea, a mi ritmo. Caminando. Capaz que yo con el salvador hubiese llegado hace rato, ya. No sé por dónde te meterías, que recién estamos aquí. No, no creo que estoy dando vueltas en un círculo. No, ya mismo has llegado. Vamos por ese camino y ya. Todo siento que se parece. No, aquí siento, nomás. Por ese camino y ya. Ya llegamos, ya. Vámonos, par de minutos y estamos en la casa. Es mi esposa. Calla. Aló. Aló. Sí, 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 mi vidita, ya voy. Sí, ya, ya, ya. Solo estoy haciendo una pequeña carrera, nomás ya estoy regresando. Ya, 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 ya voy a ir a lavar la ropa. Ya, 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 ya voy a ir a lavar la ropa. Ya voy a ir a cocinar, ya voy a ir a lavar la ropa. No, 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 no. Sí, sí, sí. Mira, tengo pinta de mandarina o algo así. Ajá, yo también tengo pinta de mandarina. Pero mandarinas esas buenas. Esas que le chupan, le pelan y le dejan el pepas. Ahora, ya es despacio. Es que estás llevando gente. Es que están unos huecos feísimos, feísimos aquí. Ya, pues, o sea, al menos dime por donde es yo. Estás nomás ya. Ya es demasiado tiempo. Ahora sí ya. No, ya llegamos. Aquí sí te vas a decir. Mira, arriba en esa esquinita. Aquí sí, aquí sí. Otra vez aquí sí. Bueno, ya. Mira esa esquina. Ahí sí te ves esa casa. Ahí apareció la casa. Y más vale que sea esa casa. Ya te estoy diciendo, mi mujer me va a hablar y estás nomás ahí. Se ve que eres el que manda en la casa. Pero bueno, ahí nomás déjame. Sí, sí, manda en la casa, pero es que ya es mucho tiempo. Bueno. Ya. Ahí en esa esquinita ahí nomás. Puedes dar la vuelta y me deja. O entra nomás de la casa al patio. Eso cuesta más. Listo. Aquí llegamos. Ya. Dios le pague, Marquitos. Dios se lo pague. Ha sido un gusto y un disgusto por este querido y bello muñecazo. Se tiene que ir a ver a la bronzosa, al sabonero y a costario para los cuellos. ¡Va, Marquitos! Ya. ¿Qué? Págame. Sí, sí te voy a pagar. Déjame ir a ver. Afuera, afuera. Vemos las formas de pago. Es que ahorita hay. Es como... Ay, güey, ya te me va a estirar los pies. Ay. 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 Ay, llegamos. A estirar mis pies. Necesitas. Ay, todo lejísimos. Se abre esas zapatillas para hombres. ¿Qué? No, 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 nada. Digo, está bonita las zapatillas. Mi esposa me compró. Bueno, gustos de cada quien. ¿Qué te diré? No, si a Dios le pague, mijo, por traerme acá a mis queridísimas y bellas tierras. He estado muy lejos, ¿no? Lejos, lejos. Bueno, para mí es cerquita. Para ti creo que está lejísimo. Sí. Ya. Págame. Ya, tranquilo. Ah, me vas a cobrar. Habla serio. Ahí se me pusiste difícil. Si aceptas del trueque, porque platas y no tengo. Por eso estaba alzando la mano. Pero, no, no, no sé qué es trueque. Trueque. No, me saldrás con que es eso de que Dios te pague y sales corriendo. Ya me hizo otro, otro. No, no. Pues del trueque ya te doy algún productito de aquí del campo a cambio de tu servicio. O sea, vos me hiciste la carrera, ya te doy, digamos, trigo, te doy un cuicito, una gallinita. Pero ahorita, ¿qué tengo? Cuíles. Ya pelamos. Aún no paren todavía. El trigo. Ya nos sembramos. Te doy una gallina. La gallina te cuesta tres carreras de esta. Sí, ¿aceptas una gallina? Tres veces más que mi... Claro, gallina del campo. No, pues el caldo de gallina cuesta como tres, cuatro, cinco dólares. Y la carrera acá cuesta unos dos dólares. Así se deben cobrar. Está bien. Ya, a ver. Sí. Vamos, que sigan entonces a la gallina. No digas que quieres que te de cojino también. Vamos rápido. Sigue, sigue. Ahí están marquitos, ve. Cualquiera de esas cuatro gallinas que esté ahí. Bueno, el uno es gallo. Escógeno así. La que esté más gorda, más sabrosa, te lleva. Pero, ¿a quién se le ocurre? Con zapatos blancos. El colmo, mira. ¿Qué pasó? Este. Ay, qué chiste. Ahora me puse a ir a hablar. Bueno, ya. Creo que no vas a poder mismo seguir a la gallina. No, está muy, muy, muy veloz. ¿Y ahora qué te viene? ¿Quieres un cuicito? Pero me tengo que corretearle. No, bueno, en la jaula ese creo que te dejé coger. Allá está la jaula. Ahí escoge así mismo cualquier cuy y llévatelo. ¿Me puedo coger así un grandote, pero? Sí. Porque ahora están los zapatos. Ah, se va nomás. Un grandote, un grandote. Ay, que era espectacular. Y un día de estos me voy a animar a subir estos votos a un infante. La plata que me dio. Ay, pero no vine rápido. Una mujerón como yo no puede estar aquí desprotegida. El candado, el candado, eso es. Sí, eso es. Donde, donde, donde. ¿Qué va, señora? ¿Aló? ¿Dónde estás? Que no te apuras. Sí, sí. Ya estoy, de regreso. Ah, no, es que vine a hacer una carrera muy, 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 muy lejos. Ay, sí, sí, sí. Y esas mentiritas me vas a echar a mí, a mí, que estudié con Pinocho. A mí, ¿no? No, no estoy con nadie, no estoy con nadie. Al menos disimulan. Y ven rápido porque tenemos una cita de hoy. No puedo quedar mal. ¿A dónde me voy? ¿Cómo que a dónde? Ya te voy a mandar la ubicación para que vengas rápido. Sí, sí, ya, ya, ya voy, ya. Ya, ya voy. ¿A dónde? ¿A dónde? No tomamos mucho voto. Era mi esposa. ¿Ya? No, era mi esposa que dije que... Me está llamando. Tienen que ir. Yo creo que devolver a traer algo. ¿Ya? ¿Me debes la carrera? ¿No te vas a llevar al cuy? No, es que me estaba esperando. Aparte que tenía que ir así limpiecito, así bien. Ahora me voy a dejar hablando. ¿Ya? ¿Te vas? Sí, sí, sí. Otro día vuelvo así como para... Para que coger una gallina, así... Con interés, ahora un toro me voy a ir llevando. Ahí vendrás nomás. Dios me pague. Qué bestia, no quisiera llegar a esa edad. Bien, mandarina creo que ha sido. Ay, no se me vaya a pegar. Oye, ¿y tú qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Y ahora a la hora de que llegues? ¿Qué fue el almuerzo? ¿Y la ropa? ¿Ya está la onda? Ya, ya. Ya, pero ya, ya. ¡Muévete! ¡Ya voy! Una eternidad más tarde. Ojalá también no se dé cuenta. Bueno, aparte de que es media miope. Bueno, no se dé cuenta. Eso. Eso. Vale. Ay, cómo no. Hola. Sí. ¿Qué pasó? Antes que nada nos tomemos una fotito ya y continuamos porque... Y por estar a este amoroso, ¿no? Verás que está viniendo la llana con su nuevo amor a presumir. Pero vas a publicar esta foto. Obviamente, ¿o qué? ¿Te da miedo? No, porque si no quiero, no lo publico. Pero verás, de ahí me exime como soltero. Sonido. Ya. ¿Qué dijiste? Ah, creo que escuché mal. La llana, ¿con quién es que viene? Con su nuevo novio. Con su nuevo novio. Con su nuevo novio. Vas a llorar. Pero no, no, creo que va a ser alguien sin importancia, yo creo. No, porque ella de hecho nos va a presentar porque creo que tiene pensado casarse también. Sí, ¿por qué te afecta tanto? No es que no, Fue. ¿Entonces? Es que... Vas a llorar. Entonces. ¿Y desde cuándo tiene novio? No sé, eso nos va a venir a contar. Debería estar preocupada de lo que estoy pensando de ti porque no llegaste ni a dormir. Ah, no, es que me llevo muy, 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 muy lejos. Pero no me cambies de tema porque es que tiene novio. ¿Qué? Tú me estás cambiando de tema. Explícame por qué no llegaste a dormir. Porque... Porque me juegan a cargar a lejos. A ver el dinero. Ah, me va a pagar luego, tengo que ir a... Luego a cobrar. Ah, ya te he dicho que no trabajes así. Tienes que trabajar ahí las platas, ahí y ahí y todo. No, no, eso es lo de menos. ¿Y qué, qué? ¿Por qué la Chana tiene novio, Diego? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me has contado? Porque yo me acabo de enterar también. Solo que a mí no me conmovió tanto como a ti. Bueno, pues que me conmueve, es que... ¿Es qué? Es que al fin tiene novio, eso es. Como que le vimos crecer, ¿no es cierto? Ya, basta. Ah, mira, yo le... Yo le vi crecer. Ella viene y pórtate, pórtate amoroso, sí. Yo le cuidé hasta esta edad. Tú. Sí. Tú. Pero si es mi amiga, pues. Sí. Y ya pórtate amoroso, yo estoy aquí. Sonríe, sonríe para que vean que no hay otra pareja igual que nosotros. Pero ahorita te voy a presentar a mi amiga y ahí vemos cómo nos va. No importa, vamos a ver. Siempre que yo conozco a tus amigas. Ay, sí, pero ya, ahora sí, ya, ya es hora. ¿Qué te pasa? Se me ha entrado el vuelo. A ver, déjame ver. ¿Y quién es nada? Chicos, ¿cómo están? Les presento a mi novio, mi futuro esposo con el que voy a formar una familia y todo. Qué lindo. Permiso, chicos. Sí, 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 sí. Te vas a asustar. Ya te he visto. ¿Ah, se conocen? Sí, claro. Y me parece que ha nacido. No, no creo, él es. ¿Por qué? Es como el que me sacrifica por ti, eso no es cierto. Ah, eso no es cierto. Sí, eres tú, ¿te acuerdas? Es que ella no estaba. Ah, sí, sí, ella no estaba. No, pero es que aquí hay muchos asiáticos, ¿sabes a decir eso? Sí, yo también. No, no creo, porque yo no les conozco a ustedes. No, no, no les conozco a decir. Ah, y ahí. ¿Cuánto sabe ser de otro chif ha de ser? A ver, pero explícame, ¿por qué te vas a casar tan rápido? ¿Qué digo? O sea, véntanos, ¿por qué te vas a casar así rompiéndome el corazón? ¿Qué digo? O sea, rompiendo el corazón a muchas personas, a muchos que andan tras ella, pues. A ver, a ver, en primer lugar. ¡Ya nos vamos a casar! ¡Ya tengo el anillo! ¡Ay, qué bonito! Mira ahí, tienen nuestras inicio. ¿Sí? Y el mío. ¡Ay, sí, está chévere! Y es de diamante. O sea, ¿cómo no me voy a casar? Bueno, yo... Obvio. Ay, yo me veo en un futuro con él, así, súper viejito, de arrugarito, de chopacitas, con siete gatos, en una casa bien linda. Y nos vamos a Asia. Claro. Y con muchos gatitos y un anillo así, chiquitos, con la mamá. Y no está. ¿Cómo que encontraste el amor de tu vida? O sea, a ver, ¿y tú? ¿Qué intenciones tienes con ella? O sea, ¿por qué se van a casar tan rápido? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Y a ti? ¿Por qué te importa tanto? Eh, es que es nuestra amiga, pues. Obviamente me importa, pues. Ay, lo haces por mí, porque sabes que es mi súper amiga, ¿verdad? Sí. Ya, ya, pero dime, dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no te pegues tanto. Sepérense, que no están casados. Y tú también, suéltame. Pero nosotros sí estamos casados. Ah, pero toca dar el ejemplo, es medio inmoral, ¿no es cierto? Sepérense, y sepárate tú también. Ah, bueno. Ay, pero ni para... Es más, yo voy a ponerme ahí en el medio. Voy a dar el ejemplo. Ah, no me parece. Bueno, no me parece. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, no sabía que eras así tan... tan estricto con esas cosas. Ya, ya, me dije, ya. Ni con ella no estoy así. Si quieres, dame a mí la mano, que nos conocemos más tiempo. Ya, ya, ahora sí, aprendíme. ¿Qué intenciones tienes con ella? ¿Es algo así bien formal o es algo pasajero como lo nuestro? No, no, claro, que va a ser algo muy serio. Y yo lo que quiero de ella es que la voy a hacer la mujer más feliz en el mundo. Y aparte, vamos a viajar por todas partes, porque yo soy viajero. Yo soy mochilero. Y lo que quiero hacer también, algo muy chévere, es la quiero llevar, la luna de miel, a Corea. ¿Y a qué te referías con algo pasajero o de qué? O sea, porque siento que no se abandona, pues es una amistad pasajera. O sea, va. No, no, pero nada está obligando, así como ella me obliga a mí. ¿Qué? Así, entonces, no, es que tengo que preguntar algo muy serio. Pero después de todo tenemos que felicitarle, porque nosotros pensábamos que ya, pues, nadie le iba a hacer caso. Y entonces cualquiera es buena opción. Nadie le iba a hacer caso, yo sí le iba a hacer caso. O sea, yo soy buena opción. ¿Cómo? O sea, dijo, cualquiera, o sea, hasta yo, hasta yo, hasta yo, hasta yo, según la opción. Ya, 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 a ver, ya mismo viene Gaby, ya mismo tiene que llegar. Ah, ella también le llamaste. Sí, obvio, obvio, tiene que estar ella aquí. Y yo le extraño, quisiera sentarme a lado de él, ¿será posible? ¿Para qué? Si dicen que van a alcanzarse de una vida juntos ya, siéntate al lado mío y de también, también, que ya te nos vas de nuestro lado. Ay, si nos vamos a casar. Claro, nos vamos a casar. ¿En serio te vas a casar? A ver, ¿qué? ¿Y por qué quieres casarte tan rápido? Bueno, es que la verdad, o sea, la quiero hacer la mujer más feliz y aparte, pues, yo creo que el casar es como un amor mutuo. Y aparte, pues, también es como un beneficio mutuo y yo tenía, pues, tenía un poquito de prisa para casar. O sea, tenía un poco de prisa y unas necesidades, por eso no quiero casar a él. Así que por eso, o sea, un poco se preocupen tanto. ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Qué? Bueno, yo creo que no hay nada más que decir, nada más que hacer. Yo creo que no puedo hacer nada para impedir esto. ¿Por qué vas a impedir? Me refiero a que... no, ya, que solo eso se... ¡Ay, hola, chicos! ¡Gaby! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Liki! ¡A los años! Yo estaba preocupada de ti, estaba preocupada por ti, o sea, ¿qué pasó? Encontraste la tontita bobita que quería casarse contigo para ver una suena linda, pues, para poderte quedar aquí. Sí, ya te dije, es un muy buen recomendante, eso es una tontita que cae y se puede casar contigo. He ido, he viajado y por eso puedo seguir viajando porque tengo esta vida y puedo conservar algunos maridos. Sí, 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 sí. Ah, o sea, que te estás casando por la nacionalidad, aquí no hay amor como el niño, ¿no es cierto? No, no amor. No, amor no hay, pues, tenle, pues, si él se va a casar por tontita, pero preséntanoslo a la tontita. Y va a venir para de irnos todos, pues, de la... en la cara de... Guay. No, es que no es así como lo piensas, pero... Dime que no es verbal. No, es que... Es que la tontita a que tú te refieres es ella. Sí, es que ella se iba a casar con él. Ay, tú también, ¿y cómo te consigues una amiga mía? Pues, si te conseguiste a cualquiera, mira, ya hay montón. Me pusiste, aunque sea a mí, haber elegido, porque yo aún no tengo visa para correr. Ay, sí. No, pero ahora ya sabemos que eres la más tontita de broma. Sí, lo siento, hasta el día te está acompañando. Ay, empezó a llover. Pero para mí es un gran día. ¿Por qué? Es un día feliz, o sea, al final se libra de esto, pues, se libra. No sabes, es mal día porque está lloviendo. Pobrecito tú que no pudiste conseguir la visa. Y pobre de mi amiga que... Déjame arreglar esto con él. Espérate, espérate. Ven, ven. Vamos a hablar aquí, o sea, en privado, ¿no? Porque tampoco quiero seguir hiriéndole a ella. Sí, 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 vete a que yo le cancelo a ella. Ay, chobre, o sea... O sea, ¿no quieres ir a otro lugar donde no haya zapas? Ay, ¿qué te refieres a mí? Yo por mí me voy. Llámame cuando no esté la chusma. Tranquila, o sea, aquí, aquí. O sea, al final, o sea, te libraste, o sea, con una persona que no te ama, que no te quiere. Imagínate, yo vivo así, pues. Qué lindo peco. Bate, cenicio, bata, 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 cenicio. Bata, bata. No, 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 si es carísimo. Hay que vender. Sí, sí, al menos ya por ese lado. Sí, sí, ya pasó, ya pasó. Ya, 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 ya pasó. En serio, ¿no quieres ir a otro lado? No. Bueno, ahorita aprovechando que ya no está nadie, ya no está nadie. O sea, ¿cómo es eso? O sea, tú ya tenías pensado irte a tu país nuevamente. Sí, es que tenía que casarme para poder obtener la nacionalidad y quedarme aquí en Ecuador. Pero hubieras hablado conmigo. Pero, pero alcanzaste a, no sé, a, ¿qué nomás probaste de Ecuador? Pues la fritada, el encebollado, el horno. ¿Comiste espumilla? También, sí, yo la probé. ¿El ponche? El ponche creo que no. No, no es como. ¿Y te comiste una tabaleña? ¿Qué me lo comí? O sea, una ecuatoriana. O sea, comer, o sea, de ir. Estuviste con una ecuatoriana. No. No. Lo iba a tener apenas, pero no. Qué pena. Pero esa tabaleña ve a la vuelta de la esquina, la verdad. O sea, lo que me refiero es que tenías que estar con una mujer como yo, porque no es por nada. O sea, es otro sazón. Es, no sé, es muy, muy, ¿cómo te digo? Es que somos muy recatadas. Entonces, eso es muy diferente. O sea, y no te preocupes de que esté casada, porque es solamente por una tradición, nada más. Pero de ahí sigo siendo virgen. Y obviamente tengo esas fantasías de conocer algo diferente también. O sea, y no me queda nada que perder. Igual no perdemos nada, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Vamos. Vamos, vamos. Ya que chuchan. Ya vamos. Ya haganlemos la llegada, creo, a Dayanita. Para decir que ya está por aquí. ¿Cómo la terminamos? No, 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 no creo, porque yo no los conozco a ustedes. No, no los conoces. Ay, ay, ay. Esto es tal vez de otro chifre parecer. Sí, sí, sí. Porque se viene así. Ay, sí, está bonito, mira. Ay, tiene sus iniciales. ¿Verdad? Sí, verdad. Está bonito, mira. ¿Cuándo me vas a dar a mí la misión? ¿Para qué? Qué iniciales. Sabrán el nombre de él. Ay, sí, es que en Asia tiene el nombre también. Ay, en Asia. También en Asia. Sí. Claro. Ay, en Asia. Así comemos el puto, así se va a hacer así. ¿Hasta dónde has llegado con él? O sea, ¿por qué se van a casar tan rápido? ¿Y por qué a ti te impuesta tanto eso? ¿Por qué es nuestra amiga? 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 Lo siento, lo siento. Sí. Ya, ya, pero dime, dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿No se apeguen tanto que no nos están casados? No, en serio, ¿verdad? Ya, ya. Desde que se apegan y ya. Y no te apegues tanto que no estás casado. Amor, pero... ¿Qué tanto te importa? Ay, tú también, suelta. Pero nosotros sí estamos casados. ¿Qué más? Ya, ya, ya. Pero toca darle, por ejemplo. O sea, medio inmoral se ve. Sepárate, sí, sepárate también de mí. ¿Qué está pasando aquí? Ay, no sabía que eras así tan... tan estricto con esas cosas. Ya, ya les dije, ya. Ni con ella no estoy así. Si quieres, dame a mí, porque nos conocemos más tiempo. ¿Qué intenciones tienes con ella? Otra vez, otra vez, dígame en quién va a grabar. Yo voy a hablar, después va a hablar ella y ella. Sí, yo. Ella dice. Después va a hablar ella, dice. Ay, por favor, por favor. O sea, ya mismo viene Gaby, ya mismo tiene que llegar. Y se cayó. No me vean a mí, ustedes se pasaron viendo un montón de tiempo, carajos. No, no te estoy diciendo nada. Es que me están viendo con cara de... Yo ni te estaba viendo. Es que ella se iba a casar con él. Ay, tú también, ¿y cómo te consigues una amiga mía? Por si te conseguiste a cualquiera. Mira, ya hay montón. Hasta mi. Unas luces. Que aún no tengo vista a Corea. Qué lindo, Pegansi. Gracias por ver el video.